Este es el barco Dakota, procedente de Montenegro, con 7500 toneladas de residuos tóxicos. Procedentes de un puerto que hay que descontaminar con destino a Nerva, para enterrarlo exclusivamente para beneficio de un empresario privado y hacer negocio a costa de una tierra completamente machacada por las actividades mineras que cerraron, se abandonaron, aprovechándose de la precariedad laboral y la necesidad de empleo. Gracias por ver el video.